Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que esté viendo este resumen. Mi nombre es Daisy Castro. A continuación el resumen semanal policíaco que comprende del 17 al 23 de este mes de octubre. El pasado lunes 17 de octubre fue localizado sin vida el cuerpo de un hombre de 32 años identificado como Gerardo Ponce Carrasco, el cual se encontró tirado en un charco de sangre sobre la banqueta de un domicilio ubicado en calle Gido I-11 de la zona centro de la cabecera municipal de Saucillo. Se determinó que fue golpeado en la cabeza y esto le causó la muerte. Diez horas después de una intensa investigación por parte de las autoridades estatales de Saucillo, se logró la detención del imputado siendo este identificado como Pedro Ochoa Salinas de 28 años, el cual quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de homicidio calificado. Encontramos que la persona del nombre Gerardo Ponce Carrasco, de 32 años, algunos golpes contusos por ahí que tenía él, ya de ahí nosotros igual era el momento de confirmar que cuando llegaron las unidades y confirmaron que la persona ya estaba muerta, pues lo que hacemos nosotros es acordonar el área y hablarle a la policía ministerial y ya un ratito llegaron los que son los personales periciales, ellos hicieron la muerte. El mismo lunes por la mañana fue localizado al cuerpo de un hombre sin vida, el cual había sido ejecutado de varios impactos de bala, se encontraba maniatado y con una bolsa en la cabeza, estaba tirado sobre la avenida Constitución y calle 5 de Febrero en la colonia Loma de Pérez. Cuatro días después fue identificado como Jorge Alonso Camacho, de 24 años de edad, con domicilio en la capital del estado. Para el martes 18 de octubre, decenas de unidades de la Policía Federal realizaron recorridos y operativos aleatorios por delicias y la región sin tener algún resultado. Se dijo que eran 100 elementos federales los que estarían realizando los operativos permanentes y de manera aleatoria en vehículos sospechosos en busca de armas, drogas y vehículos robados. El miércoles 19 de octubre, minutos después del mediodía, fue localizado el cuerpo sin vida de un joven de 27 años. Estaba tirado a un costado de los puentes cuates, tenía un impacto de bala en la cabeza, fue identificado como Hugo Gerardo Solís Martínez de Delicia. Elementos del ejército mexicano en un convoy de por lo menos 50 vehículos cruzó la carretera federal de sur a norte. Se dijo que viajaban a la ciudad de Chihuahua en apoyo a las labores contra el crimen organizado. Sin embargo, dos días después fueron vistos ingresando a la ciudad de Delicias hacia las instalaciones del 66 Batallón de Infantería. Jueves 20 de octubre, un hombre de aproximadamente 35 años fue localizado sin vida al ser asesinado de varios impactos de bala de arma de cruz de su calibre. Se encontraba tirado en un costado del río San Pedro a la altura del puente. Fue identificado como Esteban Hernández García de 25 años de edad, domiciliado en congregación Ortiz, había sido levantado en el interior de una nogalera en la misma comunidad. La escena del asesinato fue sobrevolada por un helicóptero de la AFI. Viernes 21 de octubre, tres lesionados, entre ellos un niño de 5 años y daños materiales de consideración, fue el saldo de un encontronazo entre la conductora de una camioneta y una pipa de doble remolque de una gasolinera. Al parecer, la guiadora realizó una mala maniobra para cruzar el carril y provocó el impacto. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 141 aproximadamente en los entronques de la colonia Revolución y Terrazas. El conductor de la pipa resultó ileso, mientras que tres tripulantes de la camioneta resultaron con lesiones, uno de ellos es un niño y se reportaba grave. El herido más grave se dijo que es un niño de entre 5 y 6 años, de nombre Aarón, el cual presentó un probable traumatismo cráneo encefálico y abdomen agudo. Mientras que el otro lesionado es Edwin Leonardo Cruz Fraire, de 21 años, el cual tenía una probable fractura en el tabique nasal, una herida de 5 centímetros aproximadamente en la frente, así como varios golpes de distintas partes del cuerpo. La conductora de la camioneta presentó una herida de 15 centímetros aproximadamente en la frente, así como golpes en el cuerpo. El sábado 22 de octubre, los cuerpos de dos hombres sin vida con impactos de arma de fuego y a unos 5 metros de distancia un vehículo incendiado fueron localizados la mañana del sábado en un camino de terracería que se ubicó a un costado de la carretera de Delicias a Congregación Ortiz. Primero se reportaron varias detonaciones y posteriormente el automóvil quemándose. Las víctimas fueron identificadas como José Luis Chávez García, de 40 años, y de Emanuel Subía López, de 42 años. Uno de ellos con residencia en la colonia Santo Niño y el otro en el poniente de Delicias. El reporte se dio a las 11 con 10 minutos de este sábado y cuatro minutos después se solicitaba la presencia de los bomberos ya que un vehículo ardía en llamas. Al llegar, las autoridades policíacas subieron a la vista los cuerpos de dos hombres muertos que al parecer habían sido ajusticiados. Estaban a unos 5 metros de distancia del vehículo, hacia dentro de una nogalera. Dos hombres en estado de ebriedad resultaron con varias lesiones al quedar atrapados dentro de un auto al impactarse de enfrente en una camioneta y un automóvil. El accidente ocurrió en la parte superior del puente conocido como El Caracol. El encontronazo provocó el cierre por varios minutos de la vialidad. Ambos conductores en estado de ebriedad impactaron sus vehículos de frente al invadir los carriles. Esto ocurrió en la parte superior del puente que conduce a la carretera Federal 45 hacia la colonia Lotes Urbanos. El encontronazo generó la movilización de corporaciones policíacas y de auxilio. Domingo 23 de octubre, dos hombres resultaron lesionados luego de que volcaran en su camioneta y esta cayera en un canal de aguas negras. Uno de ellos quedó atrapado en el interior por lo que fue necesario la intervención de la unidad de rescate urbana y una grúa. Al parecer las causas del accidente fue el exceso de velocidad aunado al alcohol. Se dijo que otro vehículo provocó la salida de los afectados sin que este fuera corroborado. El accidente ocurrió poco antes de las 8 de la noche del domingo. Se reportó a la policía y Cruz Roja que una camioneta había volcado y caído al interior del canal donde había una persona prensada. Esto en el tronque a la colonia campesina por la carretera de Delicias a la presa. Se localizó a una persona lesionada y a otra en el interior de la unidad, el cual, éstas de mi inconsciente, con varios golpes, los lesionados fueron identificados como Jorge Villa y Juan Carlos Barroterán. De nueva cuenta, el conductor de un vehículo que viajaba en exceso de velocidad y al parecer en estado de ebriedad, derribó una palmera del camellón de la prolongación de la avenida Fernando Baeza frente al Cobach 13. Solo hubo daños materiales sin lesionados. Sin embargo, ya no es el primer accidente que se registra en este lugar donde han derribado palmeras y argotantes. Minutos después de las 20.30 horas se reportó el choque de un vehículo contra una palmera el cual se había subido al camellón y quedó en sentido contrario. Por la ubicación antes señalada no hubo personas lesionadas, solo daños del automóvil, camellón y la palma desenterrada. Este fue el resumen policíaco semanal. Les recuerdo que toda la información policíaca de la región encontrarán en nuestra página digital www.codigo3.com Hasta la próxima edición. Gracias.